FALTA UN MES PARA CONOCER CUAL VA A SER EL FUTURO DE NUESTRA ARGENTINA De cara a las elecciones y en este contexto marcado por la inflación, por la trepada del dólar, por la incertidumbre, a nosotros nos interesa conocer cuáles son las expectativas de los jóvenes y si ven alguna oportunidad. Yo soy Benjamín Aguirre y estudio Ingeniería Química. Me llamo Lautaro Flores, estudio Microbiología y estoy en mi segundo año. Hola, me llamo Facundo Farías y estudio Ingeniería Química. Yo soy Malena Bofadosi y estudio Licenciatura en Química. Josefina Silva y estudio Ingeniería Química. Mi nombre es Priscila Barcia, estudio Veterinaria. Yo soy Mateo Barra y estoy estudiando el segundo año Licenciatura en Ciencias Económicas. Bastante complejo, la verdad no sé si tengo alguna expectativa, pero sí, no sabría decirte. Todo muy dudoso, la verdad, mucha incertidumbre. Creo que primero hay que tener un cambio en uno mismo para generar el cambio en el ambiente y como actualmente no estoy viviendo una linda suciedad en algunos temas y después, depende del candidato que se vaya a presentar, cómo quiera llevar a cabo todo este tema social que está habiendo en este momento y más con un país como estamos en este momento. Económicamente yo siento que vamos medio para atrás como país, entre todos, porque hemos hecho varias cosas que, por ejemplo, últimamente están haciendo saqueos, todas esas cosas que no aportan en nada a la economía y en tanto en lo torno social, también vamos muy para atrás como sociedad. Pero creo que acá en el ambiente universitario no han pasado tantas cosas drásticas como afuera de la universidad. Me gustaría que mejore la seguridad, de hecho, uno de los planteos de irme del país es por la inseguridad que viví a lo largo de mi vida y, bueno, obviamente la economía. La situación de Argentina no se va construyendo al corto tiempo, no es una situación de un gobierno o dos gobiernos lo que se ha construido. Realmente se necesita, para mi punto de vista, un cambio de paradigma. No todo se va a solucionar el año que viene y seguramente sigamos con una situación inflacionaria y quizás inseguridad y muchas situaciones en las que vivimos hoy. Pero el objetivo como sociedad es ir avanzando poco a poco y tomar las medidas necesarias para salir de la situación donde estamos en un principio. No, así a mí me dan plata por mes para que me mantenga, digamos, para mis cosas. Y sí, o sea, no se me complica, pero te das cuenta que cada mes te alcanza para menos, digamos. Yo por lo menos tengo la buena onda de que vivo con mis viejos, pero no alcanzo. O sea, yo vivo a base de fotocopias, que no son para nada baratas por el momento y con la ayuda, digamos, de una beca, pero no llego. O sea, si no fuera por mis papás, yo no estaría estudiando en este momento. Bueno, yo por suerte soy de acá de Río Cuarto, vivo con mi viejo, entonces no es tan complicado como alquilar. Dentro de todo bastante bien, obviamente, sí, no sé, ahora arranco el cuatrimestre y además de las cosas normales de un mes, como alguna junta con un amigo o algo así, hay que pagar, no sé, los apuntes. Yo, por suerte, tengo las becas de residencias, así que estoy en las residencias universitarias, pero, bueno, me ayudan mis papás, cobro alguna beca, bueno, actualmente también hago ayudan tías, que, bueno, que obviamente todo ingreso que se pueda ganar ayuda, pero, bueno, obviamente me tienen que bancar mis papás. Apoyo mucho lo de la Progresar, lo de las becas, porque yo me aporto mucho a eso. Por ejemplo, no tengo que pedirles plata a mis papás para que me compren un libro, para que tenga que salir, para que tenga que hacer muchas otras cosas que me bancan la beca. Con la beca yo me he comprado libros, he comido, le he hecho compras así a mis papás que necesito en la casa. Gracias al sustento de mis papás, al laburo de mis papás, y sobreviviendo, a medida que dos me van, les van ingresando a ellos, a mí me dan, me depositan. Yo, por mi parte, en parte me mantiene mi familia, sin embargo, cuando son las épocas de vacaciones, suelo ir a mi parte de mi pueblo para ayudar a mi familia en el trabajo, en la actividad que sea necesaria. Y yo no sé, o sea, yo no tengo mucha fe tampoco en un gran cambio, y creo que si hay un gran cambio va a tardar mucho, porque imagínate que hace, o sea, estamos en crisis, hace, no sé, todo el tiempo estamos en crisis, y que de acá a cuatro años, de acá a dos años, estemos de vuelta, no sé, una potencia mundial, no creo, yo no creo eso. Y depende del candidato que se elige en aquel momento, pero no noto por el momento bastante complicado. Y bueno, la fe, digamos, siempre está, pero creo que más que salir, sería no empeorar, con eso me conformo, al menos por los próximos cuatro años, se necesita más como constancia, digamos, para lograr un gran cambio, ahora sería como algo leve, cálculo. Y hay esperanzas, me parece que se puede salir, sí. Voy a poder salir como país, porque yo creo en que podemos elegir bien a otro candidato a presidente, y todas esas cosas, por la misma fe que le tenés a que va a salir adelante todo, ¿no? Qué difícil esa pregunta, me gustaría decir que sí, pero a veces no, por ahí la fe es más grande, pero no tengo grandes expectativas con eso. Mientras uno no muera, siempre puede salir adelante. La muerte es el fin de todo. Después, ya se verá. A mí me gusta mi país, porque me encanta acá, la gente y todo, pero si sale una posibilidad muy grande y yo veo que no estoy bien acá, sí me iría. Más allá, digamos, de que no creo que la solución sea irse del país para afianzar todo esto, porque me parece que es algo muy idealizado el irse del país, pero sí he tenido la idea de irme. Sí, o sea, ya de los últimos años está la idea, obviamente, digamos, cuando vos sos medio familiar o así es medio complicado, es creo que lo más complicado de irse de estar solo, pero sí, o sea, no me gustaría, pero si fuese el último, tal vez sí. Sí, pero de todas maneras pienso que puedo quedarme también acá, depende del futuro. Sí, en algún momento lo pensé, pero no sé si me iría definitivamente de mi país. Me encantaría hacerlo a mí, ir a otro país, estar bien económicamente, ganar mucho allá y volver a mi país y estar bien acá. Sí, sí, algo creo que rescato de la Argentina es la educación, por eso estoy estudiando acá y, bueno, seguramente si se me da, buscaría afuera. Conozco la situación de varios chicos de que quieren estudiar para irse del país para esperar que no hay futuro. Quizás es muy nacionalista de mi parte y quizás es muy vinculado a los principios que me han criado, pero yo quiero de que este país esté mejor y quiero participar en eso. Sí, yo creo que es importante porque cualquier persona que vota probablemente tendría que interesarse un poco por lo que vota, porque si no, tu voto es, no sé, una suerte, digamos. Aparte, digamos, de ver el debate presidencial o el debate que se dan, es una idea de cómo yo me siento identificado con algún partido. Ahí por el momento no hay algo que te diga, sí, es así, pero sí, me llevo un poco de todo. Sí, fui a votar a las PASO, ya me había informado a menos y, bueno, voté porque no ir me parecía como no patriotismo, digamos. Sí, sí, la verdad que sí. Me parece que la gente, además de querer salir, tiene que poder informarse de, bueno, de las propuestas de los que posiblemente sean los representantes. Sí, demasiado no, porque es una cosa que no decís, yo sé a quién le voy a votar porque tengo en clara sus ideas, es muy confuso la política acá. No, sí, me informo. Parte de informarte es justamente con el objetivo de que el país salga adelante y votar de la mejor manera para que eso sea una buena decisión y nos ayude más adelante. Claramente, claramente me informo. Siempre es bueno intentar informarte de todas las propuestas y toda la medida que se quieren hacer, claramente siempre predominando la verdad. Yo soy realmente una persona muy neutral, prefiero ver las partes buenas, las partes malas que tienen las propuestas, el por qué se propuso y el para qué se supone. Yo, lo que para mí es primordial es los intereses que tienen, o sea, porque para mí según los intereses van sus acciones. Si vos tenés interés en beneficiarte con vos como persona, yo creo que te beneficia, vos no pensás en el pueblo como un gobernante. Creo que le pediría una buena, no mentiras, no mentir, para mí hay cosas que dicen, que te clavan, en la idea dice, esto no va a existir más porque no tiene por qué ser así, un país re lindo. Yo creo que si lo dice, lo tendría que cumplir. Le pediría que sean normales, que sean buenas personas y que piensen en el resto. Les pediría que lealtad y que piensen en el pueblo, en toda la sociedad. Les diría que, no sé, que respeten la educación, la salud, todas esas cosas que son como esenciales para vivir y seguir adelante como país. Que las decisiones las tomen con conciencia y tratando de que, no importa qué cara sea, sea la mejor decisión para que todos nos ayuden, nos colaboren. No se los pediría a los candidatos en preciso, se los pediría al partido y a toda la persona que milita los partidos. De que si tienen una idea y un planteamiento, de que defiendan ese planteamiento y defiendan esa idea. Seguridad, educación y honestidad. El pedido de los jóvenes que después de todo aman la Argentina y tienen la esperanza de que podamos salir adelante.